Ante el aumento del delito de hurto de celulares en el municipio de Ucaña, la comunidad ha solicitado acciones contundentes de parte de la Fuerza Pública para evitar que más ciudadanos resulten heridos en medio de las acciones delictivas que día a día azotan el municipio. Sin embargo, la Administración Municipal ha exigido a la Policía Nacional el cumplimiento del decreto que prohíbe el parrillero hombre y más resultados positivos en materia de seguridad. Nosotros en los diferentes consejos de seguridad y a través de oficios también le hemos dicho a la Secretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte que se debe cumplir y sobre todo que debemos nosotros garantizar la seguridad de los socañeros. Asimismo es importante también decirle a la ciudadanía dos cosas, la primera de ellas que este tipo de casos se deben denunciar porque ya nos ha pasado que se comete el hurto, sale a través de redes sociales, cuando se capturan a estos delincuentes nos damos cuenta de que no reposa ninguna denuncia en contra de ellos, entonces por lo tanto no pueden ser judicializados. La segunda tiene que ver con que nosotros como Administración Municipal seguimos incentivando todas aquellas labores de acompañamiento por parte de la ciudadanía. Es importante decir aquí que nosotros debemos estar trabajando en equipo también con la comunidad que se han hecho las acciones, pero que finalmente a la Policía Nacional también se le está exigiendo y se le debe garantizar que ellos cumplen con este decreto. Por lo tanto se hace un llamado a la comunidad para entablar las respectivas denuncias para poder lograr la judicialización de las personas implicadas en los delitos de hurto. Si en algún momento no le recepciona la denuncia, que es otra de las situaciones que se han presentado, que se han dicho, pues está el Ministerio Público para coayudar, pero sí es importante y quiero resaltar que se deben colocar las denuncias correspondientes. En los casos recientes del municipio de Ocaña que vimos a través de redes sociales se logró dar con la captura de los delincuentes y cuando se fue a mirar no existía ninguna denuncia en contra de estas personas, pues por supuesto que van a estar nuevamente en la calle y muy posiblemente delinquiendo. Asimismo se busca que se tenga un mejor comportamiento de parte de la comunidad para evitar hechos que afecten la convivencia ciudadana. El pie de fuerza del municipio de Ocaña como en el norte de Santander y como en Colombia es un pie de fuerza insuficiente. Y adicional a eso, la policía no solamente tiene los casos de delitos de hurto, también todas aquellas contravenciones a la seguridad o al buen comportamiento de los ciudadanos. Es decir, que muy seguramente en un cuadrante que tiene 37 barrios y que nosotros desde el 2016 hemos intentado de manera insistente y persistente lograr el aumento y hemos tenido como respuesta por parte de la policía la negativa al aumento del número de cuadrantes porque eso representa un incremento presupuestal que en estos momentos no tiene. Y adicional a eso también en el norte de Santander, según la última cifra, existía un déficit de aproximadamente 500 uniformados. Que si en el cuadrante 1 hay un caso que reportaron a la Policía Nacional que el señor está golpeando a la señora, pues el cuadrante debe ir a atender. Pero muy posiblemente en ese mismo cuadrante, en otro sector, va a haber otro tipo de riña. Entonces está el señor borracho con la música a todo volumen. Muy seguramente en ese mismo cuadrante, en otro sector, va a existir una persona que pasaron y que la robaron. Entonces ese tipo de situaciones es donde nosotros también queremos hacerle un llamado a la ciudadanía para el buen comportamiento. Si la policía se dedicara única y exclusivamente a los delitos, a los hurtos y no tuviera que atender de pronto los casos de convivencia en el municipio de Ocaña, que son mayoritarios a los casos de los hurtos, pues creo yo que tendríamos nosotros un pie de fuerza que fuera más efectivo. Sin embargo, la comunidad sigue a la espera de que se tomen más acciones de parte de la Policía Nacional y de más autoridades locales, para brindar mayor seguridad a los ocañeros quienes manifiestan estar desprotegidos.